Hola gama youtuber, bueno aquí tenemos el Samsung Galaxy S3 mini En este corto video les enseñaré como ver el número e-mail de su celular El procedimiento es muy sencillo, pero antes los invito a suscribirse a mi canal Aquí ahí donde se dice suscribirse o subscribe Pueden dar click y de esa manera estará al tanto de todos mis videos Dale click ahí y simplemente y ya El procedimiento es sencillo, vamos aquí a configuración Configuración, bajamos completamente Vamos a la opción que dice acerca al dispositivo Básicamente aquí podremos ver el e-mail Aquí voy a tapar mi e-mail para que ustedes no sepan exactamente cuál es mi e-mail Aquí no está, debemos entrar en ese estado Estamos en el estado Y aquí simplemente, aquí como pueden ver está la opción de e-mail Aquí pueden ver mi e-mail Bueno literalmente yo lo estoy tapando Además de eso podemos ver aquí el e-pay, el e-mail, el mac Podemos ver también el número de serie del teléfono El tiempo de duración de conexión Podemos ver si tenemos el roaming activado y otras cosas Así de sencillo podemos saber cuál es el e-mail de mi teléfono Simplemente ingresando por la opción de acerca al dispositivo Y luego a la opción de estado Eso fue todo por este video Muchas gracias por ver mi video Y no olviden suscribirse a mi canal